Medidas de carácter general, transporte público abarrotado, sé que es muy difícil, pero hay que mantener la calma, intentar cada uno de nosotros, por ejemplo, si estornudamos, hacerlo de la forma esta tan curiosa que nos han explicado, intentar estornudar en el antebrazo, lavarnos las manos en cuanto lleguemos a casa, intentarnos, por ejemplo, después de tocar las barras o los asientos del metro y todo esto, lavarse las manos y tener paciencia, y evidentemente si vemos un viajero que inconscientemente o conscientemente no para de toser, no para de estornudar, pues yo aconsejaría alejamiento rápido del señor este, dos metros, cambiar de vagón y a otra cosa mariposa, pero fijaros en una cosa, es decir, va a depender más de la actitud de cada uno de nosotros, es decir, no pensemos si me puedo contagiar, vamos a pensar si puedo contagiar, por lo tanto, si reducimos esta sensación de que vamos todos estornudando, tosiendo, etcétera, etcétera, cada uno de nosotros lo hace bien, no lo evitaremos, no lo conseguiremos al 100%, pero mejoraremos bastante las posibilidades de poderlo controlar.